que eso va... Jacobo Ramos de la CNTD advierte que no darán su brazo a torcer en la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores. Aclaró que han agotado jornada de consultas y elaboración de informes que esperan sean tomados en cuenta por el presidente Danilo Medina. Las organizaciones sindicales, las tres organizaciones sindicales del país están opuestas a la eliminación de la cesantía, están opuestas a la flexibilización de los horarios de trabajo y vamos a anunciar el próximo jueves una serie de actividades en todo el país en rechazo al tema que tiene que ver con la modificación del código. De manera particular, los miembros de la Confederación Autónoma Sindical Clasista se quejaron de las restricciones que pusieron algunas empresas a la libertad sindical durante el pasado año. Específicamente, Agrofen, una institución, una empresa agroindustrial, en La Vega, con los trabajadores de Norte y aquí en Santo Domingo también. Esos son nada más algunos de los ejemplos que estamos poniendo que los trabajadores intentaron organizarse en un sindicato tal como lo dice la ley y fueron despedidos. Los sindicalistas también pidieron al gobierno interceder en el pago de la regalía pascual de 5.000 trabajadores portuarios. Ángela Sánchez, Informativos Teleantillas.